Linda Ronstad, Blue Bayou, 1973 Bienvenidos a este espacio donde analizaremos la problemática de la vida desde la perspectiva de Ángel Panter Estrategias para encontrar el bienestar Tomografías del alma de nuestros invitados Entrevistas con personalidades de la política, sociedad y espectáculos Cambia tu vida y nutre tu alma con las cápsulas de vida de Ángel Panter Una ventana a la luz La falsedad en la vida, las máscaras en la vida He visto un rostro cuya máscara he tenido que aislar Una máscara de hermosura Para ver cuán horrible era Y he visto rostros deformes con máscaras de fealdad que tuve que quitar Para que dejaran ver un corazón hermoso, iluminado y lleno de vida Un poco este, esta intro se parece mucho a un trabajo que hizo Gibral Yalil Gibran, un divino escritor que admiro muchísimo El escritor de un libro famoso que se llamaba El Loco Queridas amigas y amigos de Querétaro, de México, del mundo entero, del universo Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de SM Radio En donde queremos hablar sobre las máscaras en la vida Para esto tengo a un invitado muy especial Jorge Leónel Cabrera, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, aquí muy bien, gracias por la invitación Jorge Leónel es un dramaturgo, un joven dramaturgo Y un actor y productor y director de obras de teatro Y aparte, pues me vas a contar un poquito de tu trayectoria, ¿no? De lo que has hecho en tu vida Claro Pero vamos a hablar sobre, básicamente, una obra que tiene ahorita en escena En el Teatro Sol y Luna con nuestros amigos, con Edgar Boto Besitos corazón Y vamos a hablar sobre el tema que nos ocupa ¿Qué son las máscaras? ¿Qué son las máscaras, Leónel? Pues, las máscaras, digo, yo no soy un experto ni nada Pero una definición básica sería aquel instrumento que tapa nuestro rostro, ¿no? Pero, pues, antropológicamente tiene muchísimos más significados, ¿no? Ves que las máscaras en la antigüedad se utilizaban precisamente para las cuestiones rituales, ¿no? Fue como comienza la cuestión de las máscaras Y muchos, en muchas tribus, en diferentes lugares, sentían que se les atribuían Había facultades de los diferentes animales, por ejemplo, si se ponían máscaras de animales O de las diferentes deidades Dejaban de ser ellos mismos y se atribuían habilidades, carácteres diferentes a los suyos Por medio de la máscara Ya después, pues, con los griegos, precisamente, lo incluyen Lo mismo que hacen también en Oriente Las máscaras para las representaciones teatrales Que, bueno, el teatro también va muy de la mano por las cuestiones rituales, ¿no? En los espectáculos dionisiacos Ahí es donde surgen las primeras máscaras Cuando se hacían todas estas grandes fiestas Que se oían muy divertidas, llenas de alcohol Cosas que anublaran la conciencia Y orgías por todos lados Que dejaran salir El animal interno Al ser primitivo Al ser sensible, digamos, sensualoide, ¿no? Que tiene el ser, o sea, desinhibe Instintivamente Todo se desarrolla en una libertad absoluta Cuando se inhibe, ¿no? La conciencia de lo que es bueno y lo que no es tan bueno De hecho, yo creo que por eso ves que en la Edad Media Se prohíbe el uso de las máscaras Por la cuestión, precisamente, de que estaban atribuidas a los ritos paganos A las cosas más sensuales y perversas, ¿no? Porque saca lo de nosotros Nos ponemos Yo creo que al ponernos una máscara Lo que hacemos es quitarnos la máscara de pretensión que tenemos normalmente Y sacar esos instintos básicos Que están dormidos ahí ¿Tú crees que el hecho de ponerse una máscara Hace que un ser humano Cambie su identidad Y preste su ser A ese espectro, digamos Una máscara es como un espíritu Al que tú le permites habitar dentro de ti En el momento en que te pones la máscara Así es El actor, de hecho Bueno, el actor en general Pues son seres como camaleónicos, ¿no? Que permiten a sí mismos Transformar su ser, su identidad A través de las máscaras que van poniéndose Yo tengo amigos amorosísimos Que me han contado Que han vivido tantas experiencias Que ya ni lo recuerdan Me acuerdo con el señor Eric del Castillo Que es uno de mis amigos más queridos Que cuando yo inicié la televisión Hace muchos años En una telenobla Que se llama Cuando hay el amor Él era uno de los actores principales Y platicábamos mucho Y él me comentaba Que ya no se acordó de tantos Tantos y tantos personajes Que ha tenido que representar Pero que era ponerse la máscara Meterse en personaje Y salirse después Y regresar a su casa Y ser don Eric Sí, eso es a veces lo complicado Porque el oficio del actor Tiene que dar mucho también De uno como persona Sobre todo porque Ahí arriba Ya sea que estés en tele Ya sea que estés en teatro La gente sabe Cuando algo no es orgánico Bueno, orgánico es que algo No es natural Que no expresa verdad Entonces uno tiene que expresar verdad Y hay obras que son bastante complicadas El decir, bueno Lloro, saco a toda la furia aquí Y de pronto ya estoy bien Hay algunas que son más sencillas De representar Y otras que nos llegan más Que son más íntimas Que por alguna cuestión Al actor Por ejemplo A mí Jorge De pronto me evoca cosas Y entonces te clavas mucho más Y ahí es donde es difícil Comentaba una tesis Con un maestro Cristóbal Ramírez De aquí de la UAC Que su tesis fue precisamente Sobre la cuestión De la afectación Que tiene el actor A la hora de interpretar En específico Porque la idea es Se supone que el arte Nos hace mejores personas ¿No? Como la representación teatral Nos hace a los actores Mejores personas Y era muy curioso ver Que en toda la bibliografía Que trabajaba Era más fácil Aseverar lo contrario Que hay una afectación Que puede haber una afectación Negativa De la personalidad Se puede distorsionar Claro ¿Y cuántas cosas De artistas Que no han tenido patologías En la historia se han dado? La esquizofrenia que tiene todo actor En un momento dado Que tiene la necesidad De cambiar De un lado a otro Y de repente ser el actor Y el otro personaje Y de repente el actor Como decía don Miguel ¿Cómo se llama? De la barca Calderón de la barca De hecho hay una obra de teatro Que fue una de las obras Donde yo conocí a un gran maestro De teatro Salvador Garcini No sé si lo ha escuchado Don Salvador Garcini Montó una Que me fascinó Yo creo que ahí fue Cuando me enamoré De su trabajo Que se llama El gran teatro del mundo Saludos A mi maestro Salvador Garcini ¿Cómo estás amorcito? Fíjate que En esta obra Calderón de la barca Nos expresa precisamente Que cada ser humano Vive un personaje Los que son los ricos Los que son la envidia Los que son la lujuria Los que son el perdón Los que son O sea Todo ser humano Tiene un personaje Que está viviendo Y ese personaje Es al que tú le das Vida O sea Cuando tú estás Metido en un personaje Te pones la máscara De la bondad Y cuando estás en otro Te pones la máscara De la maldad Y cuando estás en otro Te pones la máscara De la lascividad O de la No sé Envidia O de la bondad O de No sé Que son máscaras Pero en realidad Yo creo que eso es triste ¿No? Vivir con máscaras Sí Bueno Por ejemplo De lo que te comentaba En la vida real O sea Me refiero a la vida real Porque salirse el personaje Para los actores Bueno Es entendible Que a veces De tanto trabajo Saltan de un lado a otro Creo que Creo que aplica Tanto en la vida real Como en los actores Lo que llegamos acá Era la cuestión De la técnica ¿No? El correcto uso De la técnica El correcto uso De estar monitoreando Si a sí mismo Es lo que nos ayuda Porque por ejemplo A nivel físico En esta tesis De Cristóbal Se manejaba Que había una Una afectación Por ejemplo Si haces una acrobacia mal Te vas a lastimar Sí, claro Si haces algo más mal En escena O sea Te vas a lastimar Físicamente De la misma manera Emocionalmente Si cometemos algún error parecido Pues también te lastimas ¿No? Están las cuestiones Por ejemplo De las corazas caracteriales Que son una afectación Que viene de lo emocional A lo físico también ¿No? Entonces De ahí vienen los errores De postura Y todo Que bueno Eso se aplica Para totalmente La vida diaria Las posturas Que nosotros tenemos Tiene que ver Con todas las tensiones Que hacemos Y cómo nuestro cuerpo Se trata de proteger De ellas ¿No? Pero sí Es este Es muy difícil Y es muy amplio El espectro de hablar Sobre las Máscaras En la vida Pues ves que Ya también Nuestro Octavio Paz Ha hablado mucho Sobre eso ¿No? Pero este Yo creo que Todos vivimos con máscaras Yo creo que En todo momento Por más que queremos Ser siempre True Siempre nosotros mismos Nos comportamos De una manera En la iglesia Y otra en el antro ¿No? Fíjate que En eso Yo no estoy tan de acuerdo Bueno, yo soy muy transparente Ahora que regresemos Del corte comercial Vamos a hablar Sobre esto De ser transparente ¿Y qué quiere decir Ser transparente? Vamos a un corte Y regresamos Amigos queridos No te despegues En un momento regresamos En Cápsulas de Vida Con Ángel Panter Hola, ¿qué tal? Soy Lisbeth Medeles Y estaré compartiendo contigo Los secretos Que te ayudarán A generar Y comunicarte Eficazmente Y traducirlo En una excelente percepción En tu imagen pública De tu negocio Institución O incluso De tu producto Estrategias Que ayudarán A comunicar Eficazmente Tu mensaje Escúchame En Imagen Global Proyecta Y comunica Todos los viernes A la una de la tarde Por SM Radio Hola amigos Soy Elsie Díaz De su programa Caricias del Cielo Un espacio Creado especialmente Para ti Desde el corazón Donde compartiremos Técnicas y alternativas Solísticas Para tu bienestar La mejor plataforma Para ti Que eres terapeuta Todos los lunes A la una de la tarde Por SM Radio Punto com Punto MX Caricias del Cielo Y recuerden Que es por mí Y por todos Mis compañeros En SM Radio Innovation Minds Trascendiendo a través del servicio Un espacio para descubrir tu potencial Y transformar tu sentido Innovation Minds Martes a las 12 horas En SM Radio Contenido inteligente Hoy el mundo es cada vez más rápido Más digital Y más conectado Respondiendo a estos cambios En SM Radio Hemos diseñado el programa Superpoderes para tu empresa Con especialistas Que te dirán Cómo transformarla Y conseguir el éxito ¿Estás preparado? Sigue nuestras transmisiones Y conviértete en un superhéroe Todos los lunes A las 12 de la tarde Por SM Radio Nosotros somos más Somos más música Más actitud Más innovación Somos tu vida online SM Radio punto com punto MX Aquí seguimos tus pasos De manera cotidiana Y los convertimos En algo más que entretenimiento Somos más de ti SM Radio Somos más Ya estamos de vuelta En Cápsulas de Vida Con Ángel Panter Ni están todos los que son Ni son todos los que están Me refiero a los seres verdaderos Y a los seres transparentes Y a los seres falsos No hay que creer todo lo que se dice Ni todo lo que se ve Porque Muchas veces La gente está viviendo Con máscaras Y a veces nos Ahora es que los compramos Y los compramos Y los compramos En un sentido De que realmente No están ellos Hablando De lo que es Lo que están haciendo ¿No? Entonces te dicen una cosa Con una Con una Con una cara Y Atrás O abajo de la mesa Te dicen otra O hacen otra cosa ¿Qué es la diferencia Entre una gente falsa Y una gente que no es falsa? ¿Cómo se puede uno dar cuenta Cuando una persona es falsa Y cuando no es falsa? Bueno, es que también Yo creo que habría que definir La cuestión de De la falsedad ¿No? Porque hay muchas veces Es que simplemente Son diferentes Formas De De expresar ¿No? Como lo que comentábamos Hace rato De acuerdo a las estructuras Sociales donde vivimos Tenemos nociones De respeto Hacia Cómo ser Con Con Gente mayor Cómo ser Con los padres Cómo ser Con otros chavos ¿No? Entonces utilizamos Códigos diferentes Utilizamos Códigos de comunicación De comunicación Tanto Verbal Como no verbal ¿No? Y eso no quiere decir Necesariamente Que seamos falsos Si no es una gama Diferente del código De comunicación Ahora La falsedad Yo creo que viene Precisamente Cuando uno está Aparentando algo Premeditadamente De que estás engañando Al otro Maquiavélicamente ¿No? Haciéndolo Exacto Haciéndolo con conciencia Haciéndolo con conciencia Para utilizar a ese ser Exacto Para controlarlo Para decir Para sacar ventaja Y cómo hay gente así ¿No? Hay mucha gente manipuladora Que saben manipular Las mujeres Cómo son manipuladoras No mi vida No me mangue usted Con cosas así Porque el hombre también Yo creo que el ser humano En general Hay seres humanos Que tienden a ser Más actores En la vida Hay seres humanos Que incluso Pueden Pueden Decir las cosas Aparentemente Y No sentirlas ¿No? O sea El decir te amo Sin sentirlo Solo para sacar provecho Que dicen Los hombres Te dicen Ay te amo Te quiero Y todo Nomás para llevarte a la cama O sea Perdón Pero yo no me pondría A discutir Sobre el tema Porque yo creo que Tanto hombres Bueno tenemos un stand up En el que podríamos ir Bastante bien con esto De hombres contra mujeres Yo no peleé Yo no peleé En ese sentido Porque para eso Tengo divas en la cama Ahí El otro programa Ahí sí me lo Me la paso discutiendo Sobre los temas de pareja Vamos luego a ese entonces Ay claro Y te voy a llevar a la cama Para que platiquemos Sobre los temas de pareja Y quizá vamos a hablar Sobre las máscaras Estaría bien Vamos a llevar Este en el programa Ya crecemos esto más Me parece buena idea Lo prometo Lo dejamos ahí Pero fíjate Yo quería conversar Mi punto de vista Sobre O sea porque este programa Es un poco con la perspectiva De Ángel Panter Lo que yo siento Que es importante Para poder dividir A la gente falsa Y de la gente verdadera A la gente que Es transparente Y a la gente que es turbia Así medio rarilla Es la congruencia Cuando tú eres congruente Desde el principio Y dices Conmigo no te metas O Confía en mí Sabes Pero tienes que ser congruente Demostrarlo O sea que real Y sencillamente Puedes confiar En esa persona Porque es transparente Sí Por eso la confianza Es algo que no puedes regalar No puedes Tú decidir Darla La confianza Es algo que las otras personas Se ganan Y se ganan A veces con mucho trabajo Y conforme Más avanzamos En el bagaje De la vida Nos cuesta más trabajo Somos más elitistas Con las personas Que dejamos entrar En nuestra vida Precisamente porque Vamos leyendo Con nuestros Prevemos Tenemos estas cuestiones Más que elitistas Yo me referiría A selectivos Como que somos selectivos Porque elitista me refiere Que solamente a los de arriba Dices no Yo creo que somos más selectivos En un sentido Que ya no dejas entrar A cualquier Pues Persona Chilapastroso Yo le diría Una gente que no está tan limpia Exacto En un sentido alma Y que lo que viene Es ensuciarte el alma O hay muchos también Que les llaman vampiros espirituales Que vienen a quitarte Tu buena vibra Y te vienen a lanzar Sus malas vibras Sus malas O sea Sus negatividades Digamos Y como existen Y hay también focos de luz Que es hermoso Estar cerca de ellos Y que quieres estar cerca de ellos Para contagiarse De esa irradiación De buena vibra Que tienen Es que es importante Yo mira Yo todos los programas He tratado de transmitir Este mensaje En cada corazón humano Hay un ángel Que podemos encarnar Pero en la medida En que nosotros somos Transparentes Congruentes Que digamos Bueno Conmigo Bueno Y poquito O conmigo Bueno Y mucho O conmigo Más vale que te andes Con cuidado Pero O sea Tienes que ser congruente Es decir Yo me doy Yo en la persona En la tercera edad Yo me doy siempre Aunque el corazón Siempre te dice Esa persona No es tan transparente Esa persona Solo te está utilizando Esa persona No es tan congruente Esa persona Cuidado Porque incluso Hasta te dice tu corazón Focos rojos Cuidado 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 Aléjate Porque este te va a hacer daño Uno prevé esas cosas Pero muchas veces Nos gusta echarnos El clavado Somos masoquistas Fíjate que Por ejemplo Yo cuando me casé Me casé súper enamorada O sea Súper enamorada Y nunca pensé Que tuviera yo Una relación Como la que tuve Fue divina La relación Pero al final Pues no fue tan buena Pero yo desde el principio Intuía todo El por qué De hecho por eso Me divorcié Por el problema Que me divorcié Yo lo intuía Desde el principio Y lo simpático Es de que El corazón No te engaña Ya cuando después Me di cuenta De todo Dije Wow Yo lo sabía Pero sabes Que pasa Que a veces Uno se deja engañar Porque dices Que no importa Yo dije No me importa Es que estaba Mi marido Estaba hecho Un papacito Y era un príncipe azul Encarnado Que se Yo me aviento Me aviento Y digo Va No me importa Y a lo mejor A veces dices Puede cambiar O lo voy a cambiar O la voy a cambiar O tú No sé si te has Involucrado en relaciones Conflictivas Toda la vida Pero eso nos hace crecer Porque en el momento En que ya sabes Lo que quieres Y lo que no quieres Ya no permites Que ese tipo de seres Entren en tu existencia En tu círculo Afectuoso A veces eso no es necio Porque sabes Que te estás poniendo La soga al cuello Pero aparte Le pones piquitos a la soga Le pones veneno Pero eso es un poquito Como masoquismo Yo masoquista No soy en ningún sentido Fíjate que yo Ahora ya soy mucho Muy selectiva Realmente tengo Muy pocas amistades Tengo muchas amistades Grandes amistades De corazón Que digo Sé Hasta que punto Puedo contar con esa persona Porque como seres humanos Tenemos también Este Esas partes No tan positivas A veces que son Las metabólicas Cuando estás estreñido Cuando las mujeres Estamos en la cuestión De la menopausia O de la menstruación O las adolescentes Que están en sus cambios Hormonales O cuando el hombre Trae mucho estrés Que trae demasiado ácido En el cuerpo Sabes O la mujer También a veces Por lo que comes Por lo que produces Por el exceso De adrenalina Producimos mucho ácido Y eso hace que Nuestro cuerpo Este trabajando De más Entonces tú estás En un estado De estrés Que te vuelve neurótico O te vuelve histérica Las mujeres Cuando se supone Freud decía Que cuando la mujer Necesita sexo Se pone muy histérica Entonces hay momentos En que nosotros Estamos fuera De nuestro equilibrio Pero eso no quiere decir Que seamos falsos Simplemente quiere decir Que estamos en un estado Sensible Entonces lo importante Es ser congruentes Con nuestros estados De ánimo Para hacer un estado De bienestar Que no afecte Al mundo Que nos rodea Y a nosotros mismos Y estar en un análisis Constante Porque a veces Precisamente Las cuestiones Tanto hormonales Químicas Como las cuestiones No sé De la vida diaria Pueden afectarnos De manera que no sabemos ¿No? A veces bromeo Con los amigos No sé si estoy enamorado O tengo indigestión ¿No? Bueno ¿Tú has sentido Las palomitas O las maripositas En el estómago? Yo lo sentí Con un beso Fíjate Un beso Que me dio Un ser humano Que no voy a decir Quién es Pero fue El único ser humano En la tierra Que me hizo sentir De verdad Esas maripositas En el estómago Sí, sí Se siente raro Sí Lo chistoso es que a veces Bueno, yo me casé Con mi marido Volviendo al tema Es que últimamente Lo he recordado Muchos años Entonces O sea Fue amor a primera vista Y ya cuando lo vi Sentí las maripositas En el estómago Sí Pero lo chistoso es que A veces necesitas Besar al príncipe Para ver si se convierte En sapo Y a veces Besar al sapo Para ver si se convierte En príncipe A mí El que me hizo sentir Maripositas En el estómago Fue un sapo Que después Se convierte en príncipe Y luego otra vez en sapo Pero bueno No pasa nada En realidad Uno es Lo que iba Es que uno se engaña O sea El autoengaño Es el que hace Que tú mismo Le pongas Le dejes la máscara A los demás A mí me gusta mucho Desenmascarar a la gente Sí, no, totalmente Y es que finalmente Y es que finalmente Solo somos nosotros Responsables De nosotros mismos ¿No? Sí O sea De los demás Nosotros podemos Prever Y ya saber Si te acercas O no Y por qué te acercas ¿No? ¿Qué es lo que es la ganancia Te muestra una cara Entonces ya me van conociendo Y dicen Ah, mira Pues era buena onda ¿No? Y se dan cuenta Que yo como amiga Soy la mejor amiga Y sí pasa muchísimo También por ejemplo Ahorita que lo mencionas Con el tipo de ropa ¿No? A mí siempre me ha gustado Mucho investigar Acerca de las subculturas Y a mí siempre me gustó Mucho la cuestión De la subcultura gótica El prejuicio De la gente Normal Con los seres Que comunican De forma Diferente ¿No? Así es Sí, totalmente Hay un prejuicio Muy grande Son los tatuajes Los que se hacen tatuajes Nos va a saltar O algo por el estilo Es que son los prejuicios El prejuicio Del prototipo Del punto de referencia Que se adquiere Con ciertas imágenes Que nos transmiten Los medios de comunicación O las experiencias De otros Claro Y dices No, es que se está tatuado Y trae la calavera Y trae una pistola ¿Sabes? Y dices Ese es narco seguro Y ya te trae la vibra Y dices Es que no sé Por qué la tatuas Y luego le preguntas ¿Por qué te la tatuas? Pues es que No sé Me gustaba un personaje Del oeste Y dices ¿Qué onda? O sea, pero Y aparte Tiene mucho significado A veces Muchos de los tatuajes De las cosas De los elementos Que visten, ¿no? Y a veces La facha que uno ve Es totalmente diferente Por ejemplo Yo conozco muchos metaleros Muchos góticos Que pues por fuera No te acercas Porque se ven rudísimos Todos vestidos de negro Pintados y todo Igual hasta con moicanos O lo que sea Te acercas a ellos Y empiezas a platicar Con ellos Y te das cuenta Que son rosísimas Por dentro, ¿no? Sí, sí Panes de Dios Y aparte Tiernísimos y sensibles Lo que pasa es que Hay códigos de comunicación Fíjate Porque los que Trabajamos en esto Y hemos estudiado esto Te enteras que Los colores Tienen simbología Por ejemplo Las líneas Son intelectualidad Entonces cuando tú Quieres transmitir ideas O sea Tú transmites ciertas ideas Los colores Por ejemplo El rojo es la pasión El azul El relajarte El verde es un poco La esperanza Hay muchas simbologías Marillo la alegría La marillo la alegría Los niños O sea Hay muchos símbolos Dentro de la comunicación Que a veces nos ponemos Sin darnos cuenta Entonces cuando nosotros Tenemos una imagen Y te llama la atención Un gótico Y dices ¡Wow! Me llamó la atención Este cantante O este grupo Y de repente Te metes en ese personaje Porque querías Comunicar algo Y a veces No te enteras Que estás comunicando Pues no el personaje Sino totalmente Algo que no es Muy positivo Para tu desarrollo Personal Porque dices Bueno Me está bloqueando Todo mi proyección Porque estás Proyectando Un mensaje Con una máscara Que es falsa Claro Pero cuidado Porque si tú estás Transmitiendo algo Que no quieres transmitir Cuídate De ver en el espejo Tanto en el alma Como físicamente Para ver si estás Siendo congruente O sea Yo creo que es bien importante Eso es a lo que yo me refería La transparencia Es ser congruente O sea Yo por eso soy ángel Pánter O sea soy la mezcla Entre la luz Y la oscuridad Pero en equilibrio Porque es lo que yo proyecto Lo que quiero proyectar Es esto El diamante La luz que proyecta ese diamante Es el que yo quiero Pero no soy así Como que un pan de Dios Porque cuando hay que Morder Muerdo Pero ¿A quién muerdo? Pues a los que tengo que Ajusticiar ¿Por qué? Pues porque yo trato De buscar la justicia Sobre todo cuando veo algo Que no me gusta ¿Sabes? En las máscaras Ahora después de que regresemos Del siguiente corte comercial Vamos a hablar Sobre las máscaras En la vida Ahora sí Metiéndonos un poquito más Adentro sobre las máscaras Vamos al corte Y regresamos Amigos queridos Creo que no nos mandan A corte Ya no platiquen Hasta que se oye ¿Verdad? No te despegues En un momento regresamos En Cápsulas de Vida Con Ángel Panter Hola ¿Qué tal? Soy Lisbeth Medeles Y estaré compartiendo contigo Los secretos Que te ayudarán A generar Y comunicarte Eficazmente Y traducirlo En una excelente percepción En tu imagen pública De tu negocio Institución O incluso De tu producto Estrategias Que ayudarán A comunicar Eficazmente Tu mensaje Escúchame En Imagen Global Proyecta Y comunica Todos los viernes A la una de la tarde Por SM Radio Hola amigos Soy Elsie Díaz De su programa Caricias del Cielo Un espacio Creado especialmente Para ti Desde el corazón Donde compartiremos Técnicas Y alternativas Solísticas Para tu bienestar La mejor plataforma Para ti Que eres terapeuta Todos los lunes A la una de la tarde Por SM Radio Radio.com.mx Caricias del Cielo Y recuerden Que es por mí Y por todos mis compañeros En SM Radio Innovation Minds Trascendiendo a través del servicio Un espacio para descubrir tu potencial Y transformar tu sentido Innovation Minds Martes a las 12 horas En SM Radio Contenido inteligente Hoy el mundo es cada vez más rápido Más digital Y más conectado Respondiendo a estos cambios En SM Radio Hemos diseñado el programa Superpoderes para tu empresa Con especialistas Que te dirán Cómo transformarla Y conseguir el éxito Estás preparado Sigue nuestras transmisiones Y conviértete en un superhéroe Todos los lunes A las 12 de la tarde Por SM Radio Nosotros somos más Somos más música Más actitud Más innovación Somos tu vida online SM Radio Aquí seguimos tus pasos De manera cotidiana Y los convertimos En algo más que entretenimiento Somos más de ti SM Radio Somos más Ya estamos de vuelta En Cápsulas de Vida Con Ángel Panter Antes de meternos Vamos a hablar sobre La obra de teatro Que nos ocupa Y que por cierto Qué pena que Maddy No pudo venir Maddy Toar Que es la soprano Que yo la anuncié Hace rato En el pre Anuncio De las cápsulas De vida Pero ojalá pueda venir Dile que me llame Porque me encantaría Que venga a cantarnos Un poquito De la belleza De la música Que toca En esto De la música eterna Así es El despertar De las muñecas El sueño De las muñecas El sueño De las muñecas Es meso soprano Y canta En voz operística Boleros Sí, es hermoso Leta Almarán Agustín Lara Y o sea Que todos conocen Como te quiero dijiste Bésame mucho Besos robados Es todos los jueves A las ocho y media Entrada A otra sección Y empieza a las nueve En el teatro Sol y Luna En Madero 117 Casi para llegar Con Ezequiel Montes Les recomendamos Como ahorita está En zona de guerra El centro Entonces Qué pena Qué tristeza Hablando de eso Ahorita vamos a hablar Sobre la falsedad En la vida De los políticos Que a veces Se ponen Por ejemplo Eso es parte Fíjate De las máscaras O sea Que se pone La máscara Del corderito Para después salir Y sacar los colmillitos O sea Yo quiero saber Por qué Están haciendo Tanto gasto Absurdo Dentro de nuestra Administración Ya habían arreglado Madero Vuelven a tirar Pero bueno Pero como está Ahorita destruida En zona de guerra Les recomendamos Entrar por Ezequiel Montes Y agarrar Hacia Madero En zona de guerra Hazme el favor Qué tristeza Es que está destruido Ahí todo Pero aún así Pueden llegar En Madero En Ezequiel Montes Toman a Madero Y el segundo estacionamiento Les recomendamos Ahí cierran Bastante tarde Enfrente de una óptica Que hay ahí Para que vayan A vernos a Teatro Sol y Luna Los jueves Viernes y sábados Ahí tenemos show El de El sueño de las muñecas Ya está Ya está Nos quedan Como tres funciones Ya nada más Entonces para que Ay apúrense Porque está hermosa Tienen que verla Está preciosa Yo fui En el estreno Y realmente Lo disfruté muchísimo Es una obra bellísima Que tienes que ver Lleven a sus mamás Lleven a sus papás Lleven a sus hermanos Lleven a todo el mundo Porque es una Una obra bellísima De verdad Gracias Muchas gracias Sí, no Pues el equipo Que tenemos La gente Que tenemos Son todos maestros En lo que hacen Tenemos música en vivo Está Juan Carlos Es un espectáculo Es un espectáculo De hecho De multidisciplinario Sí, totalmente Sí, o sea Hay danza aérea Música en vivo Danza contemporánea Clown La ópera también Que es la base de todo Yo como Clown Es bellísima Es bellísimo De verdad De verdad De verdad Vale la pena Vale la pena Me encanta Y lo padre Es que es para niños Y grandes O sea Los más Tienen niveles de lectura De tal forma Que los grandes Y los que han vivido romances Y todo Pues se identifican muchísimo Pero los más pequeños También También Lo ven muy bien Mi hija de cuatro años Ahí estaba clavadísima Y entendió todo Y reclamaba Y decía Ay papá ¿Por qué te hizo sufrir? Es fuerte Fíjate el tema En el caso de las máscaras Por ejemplo Cuando tú vas por la vida Con el dolor por dentro O sea Ahorita quiero Hacer una lista Digamos De las máscaras En la realidad En la vida cotidiana Cuando tú vas Por ejemplo Con una sonrisa Que estoy súper bien Y en el fondo Te está yendo súper mal Porque tienes problemas Porque no has pagado La renta Porque no tienes Ni para comer Porque no has podido Comprar el gas Porque tus hijos Están enfermos O porque tienes Un esposo Que te pone los cuernos O una esposa Que es muy enojona O una esposa Que es muy egoísta O una esposa Que no te ayuda O una pareja No sé A veces Le ponemos la culpa A los demás De nuestros propios conflictos Pero en realidad A veces El conflicto Lo tiene uno Porque uno lleva la máscara Y no dice lo que siente Yo creo que es bien importante Quitarte esa máscara De Estoy súper bien Y decir Sabes que me estás lastimando Sabes que cuídate Porque me estás haciendo daño Oye ya no me hagas daño Tiene uno que abrirse Y decir lo que siente El hombre muchas veces Tiende a ser un poco más callado Y quedarse con las cosas Sí, somos tímidos Sí, somos tímidos Callados Inocentes Tenemos la mirada Es ponerle una máscara ¿No? Cotidiana No, pero sí La verdad es que yo también creo Este, que Que lo que sufrimos Es culpa nuestra Nosotros decidimos Hasta dónde aguantamos Nosotros decidimos No decir las cosas Nosotros decidimos A qué le damos Importancia extra Y a qué no Entonces finalmente creo Que la cuestión del sufrimiento Siempre va a ser personal Y de no atreverse A Quitarse la máscara De la falsedad De que estoy bien Pero me está yendo muy mal Porque me estoy dejando Que me pisen Claro A menos que ya haya Un caso extremo De alguien que encierren Y no dejen Bueno Y que ya no se pueda defender Y si la culpa es de No, pero sabes que Hay casos Que cuando tú enfrentas Tus demonios Enfrentas a la gente Que es un tirano O una tirana O sea, te das cuenta Que no era tan malo Y que en el fondo El problema era Que tú te estabas haciendo El mártir O te estabas haciendo Te estabas poniendo De pechito Para que te lastimaran Sí, la victimización Es algo Es tremendo Sí, siempre Tanto poner a la otra persona Como víctima Y tú como victimario Sadomasoquismo Y también tú sentirte víctima Eso no funciona Más que a cierto nivel Poético Y en la base Y hasta ahí nada más Sí, y te sirve Para inspirarte Cuando estás escribiendo Haciendo obras Obras de algún tipo Artístico Sí, mucho Pero para vivir todos los días Imagínate qué horror Vivir con un maníaco depresivo O con un agresor O con una persona Que se pone de víctima Y que todo el tiempo Te está echando la culpa De sus conflictos Sí, fíjate que me parece Qué horror Yo siempre cuando escribo Me gusta ver Donde más tengo prácticas En cuestiones de cuento Novela Y te permite En la novela Sobre todo Explorar por todos los personajes Sí Entonces cuando hago teatro Me gusta mucho hacer eso Explorar en que no haya No haya malos radicales Y no haya buenos radicales Todos tenemos esta mezcla Y poder como comprender Las motivaciones De cada uno de los personajes Creo que es lo que hace más rico Porque los humanos somos así No somos blancos O negros Somos una síntesis extraña De un montón de gamas De colores En la cual a veces Para ojos de otros Nosotros podemos ser malos Para otros podemos ser muy tontos Para otros podemos ser muy buenos Pero siempre va a ser dependiendo De esa gama En la que estemos viendo El ser humano es como una ensalada ¿Verdad? Como que tenemos muchas cosas Que nos hacen Que nuestra personalidad Pueda tener ciertos matices ¿No? Pero yo creo que si hay seres humanos Que son congruentes en su totalidad Es decir Yo soy malo, malo O yo soy bueno, bueno Pero tienen sus propias motivaciones Pero no hay que ser extremistas Por favor Mis amores Hay que tratar de buscar La armonía en la vida Y el equilibrio El equilibrio Busquen ese equilibrio Para que encuentren su paz interior Y eso les va a dar un bienestar Que se refleja en felicidad Y en la alegría Que vayan por la vida Felices, ¿no? Sí Yo creo que Si se nos da la maldad Yo creo que también bastante Es algo que también viene mucho En el ser humano En la cuestión del egoísmo Pero yo creo que Hay que explorar Como en esas motivaciones Enfrentarlo Y no dejarlo ir No dejarlo que ese demonio Se habite en tu corazón Y permita Pero todo ser humano Podemos en un momento Permitir que esos sentimientos No tan positivos Que yo les llamo Que esos son los demonios Los pensamientos No tan positivos Los sentimientos No tan positivos Que te hacen tener Una vida de infierno Porque una persona Que vive con envidia Que vive con falsedad Que vive con rencores Que vive con odios Se daña y daña a los demás Es realmente que se amarga Y que al final Termina muy mal De hecho el cáncer Es una sustancia Que puede producir La metabolización De las células A través de esas sustancias Amargas Que nosotros estamos produciendo Por eso Tratemos de buscar luz Tratemos de buscar dulzura En nuestros sentimientos En nuestros afectos Este Stephen King decía Los monstruos Los fantasmas Son reales Viven dentro de ti Es cierto Esos son los sentimientos No tan positivos Que tenemos que enfrentar Y en la medida En que los enfrentamos Nos quitamos esa máscara Si sabes que Tú no vas Al caramba Fuera Vamos al baño Y le jalas al baño Dices No te necesito más Cuando tengan esas máscaras Quítenselas Enfréntelas Y traten de que En la medida De lo posible Sean congruentes Sean transparentes Traten de vivir Vivir una verdad En su presencia En su esencia Y lo proyecten Para que así tengan Más gente Que a la larga Sea feliz a su lado Claro Sabes Yo no me preocupo Porque la gente Hable bien o mal de mí Sino porque la gente Sea feliz Y cuando yo veo Una injusticia Es cuando no me quieren tanto Porque ahí voy ¿Qué? ¿Sabes? Voy limpiando la mesa ¿No? ¿Cómo que? Si uno no soporta Las injusticias Hacia otros Y cuando es así Uno mismo también ¿No? Dices Ok, espérate Es tremendo Me gustaría hacer Una recopilación rápida De un poco De las máscaras No tan positivas Esto que decíamos De los políticos Por ejemplo Cuando están en campaña Que dicen Ay sí, mira Vamos a hacer esto Y después Te hacen Taz No, ya que te utilizaron Y te trataron mal Es de los más famosos La máscara De la falsedad En la política O de las organizaciones Sociales ¿No? Que dicen No, somos de ayuda humanitaria Y que de repente Empiezas y te das cuenta Que en realidad No son tan de ayuda humanitaria Fíjate que yo tuve Una muy mala experiencia Con la Capilla Sixtina Porque mi hijo Trabajó ahí como actor ¿Tienes una idea? Tú como actor O sea ¿Verdad que después del teatro Siempre se les paga A los actores? Sí Pues a estos de la Capilla Sixtina Me da mucha tristeza Porque yo los apoyé mucho Le tardaron dos meses En pagar a los actores Hasta la fecha Creo que no les han pagado A todos Tiene dos meses Que terminó en Querétaro Y no les han pagado Se supone que son de ayuda humanitaria ¿No? Y a mí me da una pena Pero bueno Tiene uno que casi limosnear ¿No? Que te paguen Tu sueldo Y eso es algo muy triste Cuando te humillan De esa forma O sea No es congruente La familia que está produciendo Me da mucha tristeza Tener que decírselos A través de aquí Que yo no vuelvo a apoyarlos Porque Los señores No fueron muy congruentes Pero gracias De todos modos Por haberle dado Chama a mi hijo Otra cosa Por ejemplo Hay asociaciones Que hacen este tipo De proyectos Para sacar dinero Y te dicen No es que estamos ayudando Yo llegué a ver Fíjate en Marbella Cuando viví Este Los príncipes Y los millonarios Que hacían Esos grandes eventos Para recabar fondos El 50% Era ingresos Para la asociación Y te daban Las cenas Súper caras Había unas cosas De super lujo Había millonarios En esos eventos Pero la realidad Es que al final Daban un 10% Un diezmo De todo lo que recuperaban Y era más El glamour Lo que estaban vendiendo Pero era totalmente falso Y muchas asociaciones civiles Tengan cuidado A quien le dan Porque de verdad A veces da coraje Cuando tú te das cuenta Que su vida De ese tipo de seres Está Sobre sedas Y están ellos tratando De aparentar Con la máscara De la falsedad Que están ayudando Al prójimo Esa es una cosa Que me da mucha tristeza Luego Los medios digitales Por ejemplo Hay unos que son Frankenstein No sé si las has visto Que te Pegadas de todo Sí, que te dicen No, te tratan De vender publicidad Y que no son congruentes Porque luego te das cuenta Y están robándose Fusilándose Material de otros lados Claro Y dices No inventes Esto lo vi en Wikipedia A mí no me engañan Te lo juro Entonces eso es parte De lo que como comprador A veces como empresa Que quieres patrocinar SM Radio Por ejemplo Es una de las mejores Empresas congruentes Y transparentes A las que ustedes Pueden anunciarse Vengan Anúncese con nosotros Porque de verdad Somos un excelente Medio de comunicación Nosotros sí somos Congruentes Transparentes Y verdaderos Eso es algo Que quería hacer Qué bueno Necesario Otro por ejemplo Cuando te piden Colaboraciones gratuitas Esas mismas páginas Nosotros como periodistas Dijo A mí me da un coraje Que no es que es gratuita Para los mismos artistas No es que no se va a cobrar Y al final te das cuenta Que hicieron A nosotros nos pasa mucho Su agosto Que dices No es que no se va a cobrar Y no No estoy cobrando nada Allá atrás de la mesa Muchísimos casos Que ocultan El recurso Que bajan de gobierno Y a los que están ahí Trabajando con ellos Le están dando todo El tiempo El esfuerzo Consiguiendo a veces Dinero extra Para poder lograr Estos eventos Y resulta que Otro grupito Se quedó con toda Sí O bajan recursos O cobran por la publicidad Y entonces A los que participaron Y realmente Les dieron el evento Porque son los actores O los periodistas Que escribimos O hacemos el trabajo A la mera hora No ganamos nada Porque nos venden la idea De que va a ser gratuito Va a ser de beneficencia pública Y te vamos a hacer promoción Te vamos a dar a conocer Sí, te vamos a lanzar Y al final te lanzan Pero a la calle Porque en realidad No te apoyan en nada Exacto O apoyar a las publicaciones Que ofenden O agreden A personas inseguras Por ejemplo Hace poco hubo Un caso De una maestra Que dicen Que violó a su alumno O sea Cuídense de no estar apoyando Este tipo de cosas Porque pueden ser falsas Y ustedes se pueden involucrar En un problema muy fuerte Sí, hay mucha desinformación Hay muchas cosas Que tomamos como ciertas Que en realidad no lo son Y más ahora con los medios Con esta explosión masiva de medios Ya cualquiera cree saber Muchísimas cosas Nada más porque lo googleas No, tengan cuidado De todo Hasta eso, ¿no? Por ejemplo Las búsquedas que se tienen La información que hay ahí Muchas veces es falsa Y muchas veces es desinformación Y uno cree que está diciendo Una gran verdad Solo porque lo leyó en Facebook Y tengan cuidado Porque a veces Por ejemplo A los mismos políticos Digo, no digo que todos sean buenos Porque en la realidad Desafortunadamente La mayoría no son tan buenos Van nada más Hacen la política Para llevar el molino A su casa Como dicen Pero hay muchos Que también La desinformación Hace que estén hablando mal De uno Dicen No, es que fulanito Y le inventan una historia Que es falsa Sí, claro Y ya por lo que Mientras ya se quemó Sí, no solo político A veces un personaje Que puedes Haz una mala campaña Publicitaria de alguien O le dicen Ese es pedófilo Y ya tienes una mala reputación Y puedes destruir La imagen de una persona Por apoyar ese tipo de cosas Cuando no te Te consta Sí, no Y aquí en Pueblétaro Es muy Pueblétaro Pueblétaro Sí, hay que tener cuidado Y si tú Como empresa O estás ayudando A un proyecto Tienes que ver Su transparencia Para poderlo Impulsar y apoyar Nosotros en los medios De comunicación Pues tratamos de apoyar A todo aquel Que nos da la máscara De la verdad De la honestidad Pero a veces No siempre es algo Verdadero Entonces vamos Al corazón Tenemos que buscar En el corazón Para ver si realmente Es cierto No, todo es lo que parece Mira con los ojos Del corazón Y quítate Quítate la máscara Vete por el camino amarillo De tu intuición Y entonces encontrarás La verdad de las cosas Eso es algo Que es real Si nosotros buscamos En el fondo De nuestro corazón Nos vamos a dar cuenta Lo que es Y lo que no es verdadero El camino amarillo De la intuición ¿Verdad? Sí, totalmente Exactamente El camino amarillo Que te lleva a vos Al lugar donde Tus deseos Se van a cumplir Exactamente El camino amarillo De la intuición Es el que se tapan Incluso las brujas Fíjate No sé si sabías Por eso se ponían Las ceremonias De los rituales Oro Aquí en el plexo solar Por eso es el camino amarillo Porque es el camino El camino de tu intuición Si tu intuición Te está diciendo Que esto no va bien Cuidado Porque entonces Quiere decir Que te vas a meter En un problema Cuídate a través De tu intuición Y tu corazón Nunca te va a engañar La intuición es sabia Es sabia Y de verdad A veces no nos damos cuenta Que nos involucramos Con gente Que es conflictiva Pero que intuitivamente Decimos Híjole no Me arriesgo Sí pero Dices voy así Como en el camión En la baranda Así con los dientes Ahí Puestos Dices me voy a romper Los dientes bien Me voy a romper Los dientes bien Ya sé Pero pues bueno Ya que Pero no Hay que evitarlo Hay que evitar Sufrir Hay que evitarlo Pero sobre todo Hay que evitar pisar Si vas a sufrir Sufrir bien No bueno Yo prefiero No sufrir Y tratarla Para mí Yo soy idonista Totalmente Bueno pero es que Hay sufrimientos Que son tan deliciosos Incluso por eso Nos gustan las películas Las canciones tristes No Somos melancólicos Totalmente Y nos gusta Sentir esas ausencias Mexicano es así Es muy pisis Sabes que a nivel mundial Todos los astrológicos En la astrología Se manejan también Los países México es pisis Imagínate por eso Sufren tanto Aquí en México Me da una tristeza Cuando sabes un poquito Esa información Dices híjole caramba Si pudiéramos hacer esto Y eso Empezar a utilizar Esa información Que ya está Toda la sabiduría Está en el universo Nada más cosa De que nosotros La vayamos agarrando Como en la canasta La vida es una gran farsa En la que todos participamos Según el gran teatro Del mundo De Calderón de la Barca ¿Cuál es tu personaje? En la vida En la vida Yo soy un arcángel Sabes yo quiero De verdad Darle luz En mi corazón Y en mi existencia A Miguel y a Metatron Porque se me da la gana Y usted Trate de buscar Ese ángel Ese arcángel Y verá Póngase una máscara De verdad De transparencia Y dele Con todo a la felicidad Y al bienestar De los demás Porque eso nos va a hacer Que seamos congruentes Claro ¿Verdad? Hay que alegrarse Creo que aquí También soy como tu contraparte Porque a mí me gusta Alegrarme Incluso de las cosas Que pueden no ser tan agradables Me gusta encontrar belleza Incluso en lo más Que pudiera parecer oscuro Perverso Eres estoico Me gusta totalmente El romanticismo gótico Entonces para mí El sufrimiento romántico Creo que hay mucha belleza De pronto ahí En los monstruos En las cosas Que pudieran ser grotescas Creo que uno puede encontrarle También su lado de belleza Y no de una belleza De buscarlo De manera masoquista Sino de aprender A vivir La gran gama De emociones Que tiene el ser humano Porque no podemos Ser siempre felices No podemos estar Tampoco siempre tristes El contraste de los dos El precisamente Tener momentos de tristeza Es lo que hace Que un momento de felicidad Pueda ser tan brillante Si no existiera ese contraste Si todo el tiempo Fuéramos felices Creo que eso si sería Una gran falsedad Porque no lo somos así El ser humano Tiene que tener Esta integración Entre los sentimientos Negativos Y los sentimientos positivos Para encontrar ahí El equilibrio Que es como El día y la noche Eso es tu punto de vista Esa es la visión De Jorge Leónel Cabrera Y me parece bellísima Yo soy totalmente Lo contrario Fíjate Yo busco Siempre encontrar El placer Aunado de la luz Sobre todo Irradiarlo O sea No solamente Que yo disfrute El placer de la comida Sino compartirlo Para mi el placer Compartirlo Es lo mas hermoso La belleza De un sentimiento No se Hay muchas cosas Que podemos buscar Yo también lo comparto Por ejemplo Cuando yo sufro Hago que todo el mundo Sufra Por eso Eso no me gusta Eso no me gusta Por eso te digo O sea No me gusta Que irradien ese tipo De sentimientos Pero es que no son Sentimientos negativos Son sentimientos bellos No son tan positivos Porque nada Nada es totalmente negativo ¿Te gusta José José? No, sí Pero vamos a tener que Hablaren esto en la cama Porque ya ahorita Nos tenemos que ir Amigos queridos Ha sido un gran placer Estar con ustedes Me tengo que despedir Pero solamente Les quiero recordar Por ahí dicen Que debe uno de cuidarse De no de los que te golpean De frente Sino de los falsos amigos Que te abrazan Y que te están boicoteando O te están clavando El puñal en la espalda Yo complementaría Más que preocuparse Por esos malos amigos O no tan amigos O enemigos Enemigo amigos Preocúpate por tú No ser uno de esos Gracias amorosos Los adoro Que Dios los bendiga Gracias por habernos acompañado Ha sido un placer Servirles Y ayudarles a encontrar La alegría de vivir Los esperamos El próximo viernes En punto de las 11 de la mañana En una nueva emisión De Cápsulas de Vida Con Ángel Panter Una ventana a la luz Gracias por ver el video